una receta para el arroz a mi estilo estilo gloria ok pues aquí tengo ya el arroz es una taza y media de arroz y lo lavé bien escurridito que no lleve nadita de agua entonces se dora un poco y ya tengo listo aquí mi salsa de jitomate rojo entonces aquí son los de dos tazas de jugo de tomate ya de tomate molido y por acá ya tengo un poquito más de agua caliente porque van a ser en total si fue una y media de arroz entonces van a ser dos y media de agua lo doblé es una taza de arroz por dos de agua entonces ya mi arrocito quedó doradito no tan tan café miren para que no se me vaya a amargar entonces voy a vaciar yo no cuelo el tomatito así traté de que se muriera bien se licuara bien y siempre hay que lavarse bien las manos y va a tocar la comida aunque sea para usted misma ok entonces le va a faltar un poquito de agua yo ya tengo aquí otra tacita de agua y no se lo voy a echar toda ahí está lo de dos tazas y media de agua y aquí tengo una cucharada de tomate entonces con una cucharada está bien y vuelvo a guardar la cucharita ahí adentro entonces por acá tengo unas zanahorias para que lleve aunque sea zanahoria le pueden poner el granito de elote de maíz pues o también este pedacitos de papa pero no yo digo papa y arroz no sé a mí como que no me gusta pero ahí pues a su gusto de cada quien entonces ya aquí es donde vamos a probar lo de sal vamos a ver le falta entonces como ya puse nor suiza ya le puse que más pues nomás la nor suiza verdad entonces aquí voy a agregar sal vamos a ponerle vamos a ponerle ahí yo uso sal de grano conoce como que me acomodo más que con la otra finita finolis entonces le revuelvo bien para que la salecita se le vaya disolviendo y otra vez vuelvo y pruebo y ahí está entonces ahora sí lo voy a tapar le voy a dejar el fuego ahí mediano unos 5 minutos de ahí voy a bajar la temperatura bien bajito y lo voy a dejar unos que serán 8 minutitos entonces ahí regresamos para ver cómo quedó al final bueno pues aquí estoy aquí continúo en mi cocina y a la misma vez que estoy cocinando el arroz estoy preparando un pollito y lo voy a hacer a la mexicana entonces lo puse a cocer un poquito en agua a vapor sin sin nada con su propia su propio juguito no le agregué nada de agua ya que soltó su agua se le consumió y ya se está prácticamente dorando y en estas cacerolas de rollo así no se necesita usar mucho aceite algunos dicen que no se usa aceite pero yo honestamente yo si uso le pongo un poco por ejemplo este pollo que le dejo el cuerito el cuero no le pongo porque suelta bastante grasa pero cuando es como si fuera pura pechuga si le agrego un poco de aceite del que quiero mazola del vegetal manteca de olivo del que le guste y entonces ya está doradito y sazonado mi pollo yo me gusta primero agregar la cebolla la cebolla hay que tenerle respeto a la luz para que estas quemadas para que estas quemadas para que les cuento pues en si yo nunca he tenido una mala experiencia gracias a Dios que no me he quemado la unica vez la unica vez que me quemé fue friendo un huevo imagínense con un triste huevo fue que me quemé lo voy a dejar ahí unos que serán unos dos minutos tres minutos y de ahí ya puedo agregar el jitomate y el chile porque es pollo a la mexicana y por aquí tengo enfóqueme ahí enfóqueme ahí tengo el arroz que les había dicho que estaba haciendo miren aquí está el arrocito voy a probar riquísimo al mio le falta un poquito de sal pero como acá padecemos de presión alta entonces tratamos de evitar un poquito la sal pero tiene buen sabor así que ya entonces y ahí le voy a apagar porque si se fijan miren ya se le consumió el agüita ahí está entonces ya le apago y yo lo que hago con el arroz ya que está lo dejo un rato destapado no sé por qué pero me gusta dejarlo un rato así destapadito para que se mantenga así porque si lo dejo tapado aparte con la tapa agarro con lo caliente como que se esponja y no me gusta después como quiera ok ok sigue el pollo ok aquí ya está ready para poner el resto miren la cebollita cambio su colorcito no se doró pero cambio el color entonces ahora si como dice que está la mexicana entonces lleva ahí lo que es es el jitomate y el chile yo al chile le quité un poco la semilla porque no comemos tan picante al menos yo y mi esposa no que se va a poner el pollo quedo bien doradito pero ya con el jugito de tomate la cebollita y el chile y el chile esto se va a ablandar y ya que tengo tengo aquí ya el pollito y todo ahí me gusta ponerle un poco de norfuesa tengo la cuchara pero ya no se no me acomodo con la cuchara entonces yo soy más de agarrarle con las manos ajá entonces ya le despolvoreo ahí listo y vamos a agregarle un poquitín de sal porque acuérdense que el jitomatito va a soltar su jugo la cebolla también el chile si quieren agregar un poco de esta sazón se llama sazón perfecto así que no se que tiene de perfecto pero bueno así se llama y este con pimento ya trae todo trae ahí comino pimienta cebolla laurel cilantro comino ajo bueno yo creo que por eso se llama así y entonces ahora si voy a tapar y dejamos ahí unos 5 minutitos y volvemos ok yo creo que esto ya está miren yo creo me tomó como entre hora hora y media por ahí entonces ahí está mi pollo a la mexicana también así como ya está este pollo lo que pueden hacer también ponerle crema si quieren ponerle como pollo en crema ya nomás ahí le agregan la crema y ya es es lo mismo yo así preparo el pollo en crema así como está este ya nomás le agregaría la crema pero bueno quizás haga otro video poniéndole la crema en otra ocasión entonces ya esto ya está y me quedó buenísimo riquísimo me quemé está caliente así que ya le voy a pagar y esto ya estuvo entonces voy a combinar el pollo la mexicana con el arroz miren así ya me quedó también mi arrocito con trocitos de zanahoria dijimos así que dejo mi comida tapada que lleguen los hombres trabajadores y a darles de comer y así no yo no uso tortilla ni nada más así el arrocito con el pollo nada más así que hoy me escapé de hacer tortilla y si me piden les ofrezco de paquete jajaja no yo creo que no necesitan tortilla bueno pues ahí está les invito que se suscriban a mi canal miren aparezco aquí como gloria orozco así estoy ahí tengo varios videos vayan suscríbanse denme su dedito arriba su comentario bueno o no tan bueno igual los leeré y si quieren que cocine algo en particular solo díganme y nos preparamos y lo hacemos así que bye bye hasta la próxima chau